Muchos opinan que Billions es una de las mejores series que existe actualmente relacionada a los negocios y las finanzas, y yo opino lo mismo. Al igual que Suits, es una serie muy entretenida y en el caso de esta demuestra muchos casos, términos y situaciones que suceden en la vida real en Wall Street y en el mundo de las finanzas. Entendemos que muchos de estos términos son difíciles de entender para alguien que no tiene un bachiller en economía, finanzas o en carreras afines, por eso en este video te vamos a explicar el significado de algunos términos usados en Billions que seguro siempre quisiste saber. Antes que todo, me ayudarían mucho si le dan like y se suscriben para seguir subiendo videos así con mucho más frecuencia. Pero si cada uno de nosotros toma una posición monstruosa contra el Naira, dictaríamos el tiempo. Necesita salirte y es más, vender. Nadie, es un corto de luz roja. AXE no se equivoca en esta clase de cosas. AXE Capital hace un corto. Vamos a empezar con un término muy popular pero que muchas personas no lo entienden a detalle. Vender en corto, o como se dice en inglés, hacer un short. Si tú compras acciones de una empresa, estás apostando a que la empresa va a crecer y esperas a que las acciones suban de precio para que tengas una ganancia. Por otro lado, si tú vendes en corto, estás apostando a que la empresa va a perder valor y que el precio de las acciones caerá. Pero ¿cómo se hace? Si tú compras una acción, la tienes hasta que suba el precio y la vendes y ahí tienes la ganancia. Pero si tú vendes una acción, simplemente te dan el precio del mercado y listo. ¿Cómo te puedes beneficiar de la caída del precio al igual que te beneficias de la subida del precio? Ahí es cuando entra el concepto de vender en corto. Cuando tú vendes en corto o haces un short, lo que pasa detrás de cámaras es que le pides prestado a un inversionista sus acciones de la empresa de la cual quieres apostar en contra. Este inversionista te presta, digamos, 100 acciones de la empresa de Apple, con un interés por supuesto, tú las vendes instantáneamente al precio del mercado, digamos 50 dólares y acabas de vender 100 acciones a 50 dólares. Entonces tienes 5 mil dólares en efectivo. Ahora toca esperar a que bajen. Una vez que las acciones bajan de precio de 50 a 30, por ejemplo, tú vuelves a comprar 100 acciones, solo que esta vez las compras a un total de 3 mil, ya que el precio por acción es de 30. Luego le devuelves las acciones al inversionista que te la prestó. ¿Cuál es el resultado de esto? El inversionista tiene sus acciones como si nada hubiese pasado, más los intereses que te cobró por el préstamo, que no son muy significativos, y tú tienes el préstamo de 5 mil menos 3 mil de la devolución, lo cual hace que te quedes con 2 mil dólares en neto por vender en corto, menos los 20 dólares o algo así de intereses. Esta es una versión muy simple de lo que realmente es el proceso, pero es suficiente para que tengan una idea. Del 2010, ¿y sabes qué cuant es otra palabra para una puta adivinación con matemáticas? Quant es otra palabra para pensamiento ordenado, sistematizado, representado en un algoritmo enfocado en acciones. Acabamos a Wax y Taylor discutir sobre los cuants. Wax estando en contra y Taylor a favor. Un cuant es otro término para lo que es un analista cuantitativo. Un analista cuantitativo es una persona que aplica modelos matemáticos y estadísticos en algoritmos para poder aplicarlo a un modelo financiero y poder comercializar acciones u otros instrumentos de manera más eficiente. Los cuants existen desde hace mucho tiempo, pero se ha visto un gran auge en la última década gracias a los avances en la tecnología. Se estima que más de un tercio de todo el dinero comercializado en valores a nivel mundial se maneja por algoritmos y no por personas. Es muy debatible si un algoritmo puede comprar y vender acciones de una manera más eficiente que una persona, y es otra discusión a la cual no entraré ahora. Acá vemos a Wax y al asesor de un embajador hablar sobre el famoso 2 y 20, y vemos que el asesor del embajador quiere disminuir esa tarifa. 2 y 20 es un término muy conocido en la industria del manejo de capital, especialmente en los fondos de cobertura o hedge funds como lo es Axe Capital. Estos números se refieren al 2% de comisión por administración y 20% de comisión de las ganancias. Asumiendo que inviertes un millón de dólares en Axe Capital hoy día, esto significa que el fondo te va a cobrar un 2% de todo tu capital al año, lo que serían 20 mil dólares, y aparte un 20% de lo adicional que ganes. Si el fondo subió en un 15% el último año, tú ganaste 150 mil dólares, y ellos te cobrarán el 20% de ese monto, lo cual son 30 mil dólares. En caso el fondo pierda plata, y por ende tú pierdas plata, solo cobrarán un 2%, pero de igual manera te cobrarán. Es un estándar de la industria y es una buena medida, ya que incentiva al fondo a trabajar duro para ganar lo más que se pueda con ese 20%. Acá vemos a Axe hablar del VIX. El VIX es un índice de volatilidad en el mercado basado en el índice S&P. A más miedo hay en el mercado, más sube el VIX. El VIX es un instrumento que no cotiza como tal en la bolsa, ya que no puedes comprar acciones, porque no es una empresa, pero puedes beneficiarte de cómo sube o baja el precio de la acción comprando opciones a futuro. Usualmente sube mucho cuando el índice de S&P tiene una caída, ya que eso a veces significa que los inversionistas tienen miedo. Aquí podemos ver el gráfico del VIX en el color azul y el S&P en el color celeste. Se puede ver cómo en cada caída del S&P hay una gran subida del VIX. Podemos ver en este gráfico cómo el VIX ha estado relativamente estable durante los últimos meses y empezó a subir luego de la invasión de Rusia a Ucrania, por el miedo de cómo pueda desembocar toda la situación. No, en realidad es un tsunami en Brasil. No es cierto. Ya he tomado algunas inversiones. Un corto en el principal acreedor de Brasil. Compré papeles del VIX. Igual compré acciones de compañías de cualquier energía alternativa que no dependan de subsidio gubernamental. Para recapitular dos conceptos vistos recientemente, se ve cómo en este video Taylor, ante un desastre natural, vende en corto el principal acreedor de deudas de Brasil, creyendo que muchas personas no pagarán las deudas y entrarán en el default por los desastres del tsunami, y compra acciones del VIX por el miedo al impacto que pueda causar esto en la economía. A los corredores nos dicen apostadores. La economía mundial es un enorme casino, repleto de burbujas de deuda y derivadas generadas por computadora. Solo hay una cosa mejor que ser un apostador en un casino. Y es ser la casa. En este video, AXA hace una metáfora del casino para poder hablar del banco en comparación a su fondo de inversión, y lo hace de manera algo exagerada, pero en cierto grado sí es verdad. Las diferencias principales entre un banco y un fondo de cobertura son las siguientes. Capital. Los fondos de cobertura tienen que pelear duro, visitar clientes y negociar como cualquier empresa competitiva por el capital. En un banco el capital viene en los depósitos de la gente, que de por sí hay competencia pero es un esquema diferente. Riesgos. El riesgo de un fondo de cobertura es usualmente el de perderlo todo, a diferencia de un banco, donde en caso de las cosas vayan mal, usualmente los gobiernos los salvan y los ayudan, como se ha visto en muchísimas ocasiones y muchísimos países. Y por último, el tema de la regulación, donde los fondos de cobertura siempre están en la mira de las entidades reguladoras de valores por investigaciones de tráfico de información, etc. Entonces, la idea de AX al hacer esto es no tener ninguna limitación ni techo de ingresos gracias al fondo de cobertura y a la misma vez tener menos riesgo gracias al banco, lo cual de hecho es una muy buena idea. Espero que les haya gustado el video y si quieren una segunda parte ponganla en los comentarios. No se olviden de darle me gusta y suscribirse si les gustó el video.